sí dígame qué haces ahora mismo sobrevivir que necesitas el hospital básicamente necesito hay yo también te recojo y vamos de dónde y hacia dónde cojo y vamos al hospital no no voy cojo con lo que voy es mal en general hija te voy escúchame dónde estás manda mi ubicancia de acuerdo te super quiero madre mía como pero el lío hola bebé y llama la policía que me han intentado atropellar y no estoy aquí bien y estoy escuchando la llamada de escuchación quien me está mirando después una diva virtual con un mini descapotado no perdona la diva virtual el teléfono eso tuvo en mi teléfono no tú que haces en su teléfono de ella después de estar en el mío pero qué mierda de compañía y en londres rebota rebota en tu culo explota payaso ya vale ya vale yo quería comprarme algún complemento y tal bueno da igual da igual voy mona da igual hoy me quiero tunear el coche si tenéis cosas que hacer os dejo que quieres cuéntame tú que has vivido llevo gente a casa yo voy iba para casa ahora a cambiarme ramón a quien has traído llevo gente que igual que voy a vamos a dejar a melinda la cara como la radio de un pintor qué quiere decir también te llevas a melindra contigo si viene la chavala pero más su coche es independiente es una mujer pudiente una mujer pudiente escuchen ojo que sólo más por su olor es que tú no me juzgas por mi olor casi nunca si huele esa bodega hijo de puta vamos a ver ramón está yendo para casa entonces hay fiesta entiendo no bueno si igual hay de todo menos fiesta me cago en dios escucha en vas a ir a la habitación mágica con melindra a rico divertido si así es vamos vamos viene josé luis o bolleta roger y está mejor y velita de acuerdo ahora mismo le digo la señorita que tengo delante que se venga también que las invitado señorita estoy perfectamente bien ahora mismo mejor que nunca se viene la fiesta que montamos en mi casa cómo voy viniendo puede venir de distintas formas hay buses taxis andando corriendo en bici patinetes en mi casa para allá para allá dónde sabe dónde está el tequila la 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 para allá para allá el segundo para allá sí porque si va para allá se da con la pared vale sí sé dónde está el tequila pues no es ahí vale pero sabe dónde está el club de variedades cómo el club de variedades sabe dónde está el club de variedades ah sí ah pues tampoco es ahí sabe el hospital es aquí tampoco sabe el parque de atracciones tampoco tampoco vamos descartando porque como no sé dónde está acabaremos antes descartando el sitio que sí que sé que no son yo es que no me acuerdo exactamente el gimnasio tampoco no déjame pensar tampoco tampoco no tampoco piensas no sí sí claro que claro que pienso le estoy contestando lo que me pregunta bueno yo que sé quién sabe quién sabe el qué cómo cómo me llamo señora una pregunta de verdad usted está aquí por por atender a la gente por qué para que la tienda no te yo estoy en todas mis capacidades esto es la chica se aburre no ves que no viene nadie señorita le ofrezco la mejor fiesta de su vida señorita que hay en esa fiesta que hay en esa fiesta pues varias cosas que está pasando estoy a tope a tope estoy como le iba diciendo en la fiesta tenemos que hay en esa fiesta Bueno, pues, cosas Rodolfo, tu elasticidad siempre me sorprende Muchísimas gracias, es obligada, no voluntaria ¿Te ayudo? ¿A qué? ¿A vivir? ¿A levantar? ¿Que hará unas mulatas? No, no me va lo sexual Pero me da igual si sean mulatas o no Me da igual, yo a la gente la quiero por como es Escúchame una cuestión, señorita ¿Cómo se llama usted, perdón? ¿Sara? Morgan No, Rodolfo, usted, usted, ¿cómo se llama usted? ¿Usted es Rodolfo? Rodolfo, ¿usted cómo se llama? Morgan Es la de Barbate, ¿verdad? Eh, sí, me dijiste que me parecía una amiga de Barbate ¿A una amiga de Barbate? Es que no sé dónde está Barbate Coño, pues para allá los servicios Ahí tienen los de señores ¿Eh? El servicio está allí ¿Qué ha dicho? ¿En qué ha hablado? ¿Qué ha dicho? ¿Eh? ¿Eh? ¿Se viene o no? ¿Se viene o no? Le presentaré a Ramón, seguro que le gusta A mí no me va lo sexual Pero a usted seguro que le cae muy bien, Ramón Es bastante sexy Si ya conozco a Ramón A Ramón le va mucho lo sexual, eh, cuidado Le presento a Anne Le presento a Anne Hola Hola, Anne, encantada de ver ¿Verdad que va súper monísima? Un placer Gracias, Rodolfo ¿Eh? ¿Eh? Con ese vestido Gracias Veo que mira mucho hacia el horizonte con la mirada perdida, señorita ¿Está usted bien, Morgana? No me llames Morgana porque te llamo Rogelio Pero una cosa Solo es añadir una ¿Por qué le da tanta cacota en el local que le llame Morgana? Porque es un nombre diferente, Rodolfo Porque no es mi apellido Madre mía, qué dentadura tan blanca ¿No es su apellido? No ¿Y cuál es su nombre? Ah Ah, de acuerdo Ah, Morgana Si se vino usted Ah Señora Ah Si se vino usted a la fiesta Le prometo una fiesta que no va a olvidar casi nunca ¿Pero qué hay ahí en la fiesta? Bueno, bueno, bueno Me alegra mucho que me lo pregunte Y sobre todo Frente, baile, música El rincón divertido de Ramón El rincomón, le llamamos El rincón divertido de Ramón Bueno, chicos, me tengo que ir Que me ha salido un aviso Espera Ah, ah, espera Mucho ánimo Ah, espera Ah Nos encontramos aquí a la misma hora otro día Vale, mañana a las 7 de la tarde No, me va mal En el parque de los patos Me va mal Vale, perfecto Todo sí Claro que es un parque de patos Venga, que vaya bien Espera que me llama Cascapollas Venga, por Rodolfín Encima llueve Ramón He convencido a Morgan para que venga a la fiesta ¿Quién es? Yo soy Rodolfo ¿Quién coño voy a hacer? Que no tienes el número guardado Ah, no sabía quién eras Escucha ¿Quién pensaba que eras? ¿Quién? Puta madre Jorge Luis Ay no, por favor No me hace caso, eh Por favor José Luis Hijo, José Luis Ay, José Luis Me llevo media hora llamando ¿Cómo vas con las cross? Me quedo un poco sordo Porque me acaba de pasar una cosa Que no se la vais a creer De verdad ¿Qué te ha pasado? ¿Te ha dejado tu mujer otra vez? Hace dos meses que te has divorciado No, peor aún ¿Qué ha pasado? Un taxista me ha tirado al lago Ha cogido velocidad ¿Cómo? ¿Qué? ¿No será ese que va por ahí? Que acaba de llegar en taxi A ver ¿Pero cómo que te ha tirado al lago un taxista? Madre mía No, este no es Este no es Ah, vale Pues y eso Ha metido la directa La primera, segunda, tercera, cuarta y quinta Has perdido las gafas, ¿no? Ay, sí Pero ahora me compro otras No pasa nada Se te ve cohibido, cálmate Estoy de mu... Es que no sabes el día que llevo, de verdad Tranquilo, José Melinda me ha dicho que me ama ¿Cómo? Y he tenido que... Sí Y he tenido que defender su honor Y me he tenido que pegar con un señor ¿Qué dices? Y resulta... Que sí, sí Muy fuerte Y el señor Le he dado toda la pena Y me ha dicho Por doscientos pavos Me dejo que me pegues Y he aceptado Porque estaba desesperado, claro ¿El señor o tú? Ven aquí Pobrecito Mira, mira Muchas gracias Total, que al final Ha acabado en un lago Esmacharrado Y el taxista no sé dónde está Abracen uno por él Claro que sí Claro que sí Claro que sí Lo hacemos por ti Ven aquí Ay, qué maravilla De verdad No, maravilla es la tuya Escucha ¿Te vienes a la fiesta, José Luis? ¿A qué fiesta? Ay, ven aquí Ay, gracias La que te va a dar esta No te preocupes Nosotros te animamos Ya, ya, ya Relájate Perdón, perdón José Luis ¿Estás abrazando la teta de mi amiga Sin permiso? No, no, no Nos hemos abrazado con permiso De acuerdo Eso lo puedo saber Bastante tiene con estar topo Ay, un segundo Que tengo unas en el bolsillo Dale, dale Cógelas, hijo Porque de verdad Aunque para lo que hay que ver Sinceramente Mejor no ver nada Buenas tardes Ah, pero que compartís piso aquí Sí, vivimos todos sentos aquí Hola, buenas Muy buenas Vaya, vaya, vaya Amólogo Yolo Hombre, ¿qué pasa? Después de intentar atropellarme Aquí estás en mi casa Eh, Rodolfo Es verdad No lo intentaste Lo hiciste Rodolfo Ahora ven y la trabaja para nosotros Ya no te está haciendo la casa Ay, de verdad Melindra Qué gusto tenerte aquí De verdad, hija Señor, Ramón ¿Cómo te llamas tú? Baja A sus invitados Sí, por favor Siéntales en el salón Y que Si necesitas tomar algo Pues atienden Sí, pero Ah, vale Perdón Por favor, vengas al salón No, señor Ramón Ven a un maldito Sí Un placer Tenemos pelu Ay, qué raro Eh Escúchame ¿Te has vestido así? ¿Por qué está aquí Melindra? No, coño Porque me va a apuntar el gimnasio Eh, Ramón De verdad He contratado a Melindra Para que sea Pues la La Kelly Sin consultarme Coyo Por lo menos para hoy Que no lo limpies Que está hecho esto A que erocho ¿Cuánto cobra? 50 a la hora Pero es ¿Cómo que 50 a la hora? ¿Cuántas horas va a estar? O O Mucha, coño Doy por hecho que mucha Vale, vale, vale Pero te va a dar Si yo Escúchame Yo tengo un puto duro Luego no la pago Ah Luego la sedujo Ahí contra En mi rico Divertido Y ya está Perfecto Yo no estaré para verlo Porque me dan arcadas Sí Sí, va a ser esta noche Estarás aquí De hecho nos tienes que grabar Que vamos a apuntarnos Ahí a un ¿Cómo se llama? Coño A una de esa de porno Que quiere el vídeo samater Ramón Esta conversación Está siendo bastante incómoda Como para que tenga ganas de potar Así que te invito Que salgas un momento Mientras me cambio Por favor Mira ¿Qué pasa? Por Dios Por el amor de Dios Ahí Uy Yo voy a conjunto Con el vestido del mismo color Aquí haces el bondaje De ese Taitos enfermos Taitos enfermos No, no Me cago en yo No jodas Yo te hago uno Dale, dale No Hazme alguna fotito ¿Por qué soy yo El más cuerdo repentinamente? Mira, un selfie Un selfie Ponte detrás ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser Que yo sea el más cuerdo De todos? ¿Cómo puede ser? ¿Por qué? Rodolfo ¿Qué has hecho bien En tu vida Como para ser El más cuerdo De esta casa? ¡Claro! No he bebido lo suficiente Espérate Que me equivoco Con el móvil Por Dios Bueno Luego que ¿Por qué me alcoholizo? Pues que De repente me encuentro Con que soy la única Persona cuerda De esta casa Pero ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que Ramón Se quiere grabar La tula Para subirla Aquí Vídeos Pero a ti Te parece raro Ramón Ya Pero es que me ha dicho Que le quiere que le grabe yo También me ves por el ojo José Luis ¿No sois compañeros de piso Y amigos? Pues normal Que te lo pida a ti El término compañero de piso No implica en ningún caso Que le grabe la tula Mientras se beneficia Melindra La filmación de tula A mí no me toca Ningún hombre No se me confunda Dígalo reina Dígalo reina Grítelo Yo le laburo acá Pero a mí no me toca Ni Dios Dígalo reina Claro que sí Melindra Un chocolatito desecho Podría ser Aquí ¿Quién vive? ¿Quién vive aquí? Pues yo Ramón y yo Ah Ramón y usted Ah muy bien Mira José Luis Qué muñeco más divertido Tiene Ramón Todo lo de Ramón Es muy divertido Ramón Lo que debería Yo no No me toquéis nada Que me pago muy nervioso Me cago en Dios Ramón Melinda No Eso no lo limpie Muchos clínex hay aquí Parece el piso De un quinceañero Dímelo a mí Que tengo que aguantar Madre mía Como yo la estamos callados Yo creo que está Estaba robando wifi Estoy haciendo fotos ¿Por qué haces fotos De mi habitación? Estoy haciendo un reportaje ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabes lo que pasa? No Que tengo 6 meses Y para yo quedarme Con estos momentos Con estos instantes Para recordarlo ¿Tienes Alzheimer? Sí Yo estoy Ya más para allá Que para acá Pero una ¿Y cómo te acuerdas? ¿Cómo? ¿Cómo te acuerdas De que tienes Alzheimer? ¿Cómo te acuerdas? Pues porque Me acuerdo Porque tampoco Lo tengo como súper Desarrollado ¿Sabes? Ah Es solo la puntita Del Alzheimer En plan Ahora mismo Es un poco ¿Sabes? Hay veces Que se me han olvidado Cosas Se me olvidan Sí Y otras me acuerdo ¿Sabes? Pero... Y por eso hago fotos Para acordarme De estos momentos Para no olvidarlos ¿Sabes? Claro, claro Porque si tú fueras Un stalker Realmente no habría Ninguna diferencia Entre tener al 6 meses Que ser un stalker Claro Claro Y en la primera Como en la primera vez Que tengo amigos Pues me emociono La verdad Olo muy olo Aquí tienes un amigo De por vida Es que como no me voy a emocionar A pesar de tu hedor Pudiente Aquí estoy aguantando La respiración Gracias La verdad Manol Fue de mi sinúe No, no Es que respiro Por fascículos Para evitar la muerte Como luego Yo lo coge Lo que quieras De esta casa Todo es tuyo Excepto eso Eso de ahí Eso Aquello otro Aquello de allí Lo de Ramón La puerta esa La planta Todo lo demás Coge lo que quieras Esto de aquí es de Ramón Son los juguetes De la diversión de Ramón El rincón divertido Pues yo quiero una pala De esa Quiero la de madera Si supieras Lo que ha tocado Esa pala Ni te plantearías El hecho de tenerla La quiero La quiero Escucha ¿Tú sabes cada cuánto Se ducha Ramón? Seguramente Se ducha más Oye Cada nunca Dime José Luis hijo ¿Queréis que pillemos Unos porritos? ¿Y fumamos cosas? Bueno Bueno No te diré yo que no ¿Tú fumas? A eso estoy abierto No me masturbo Ni yazgo con mujeres Pero un porrito Si me fumaba Así estás tú Así estás tú Es que no me apetece Desde que me he divorciado Me he divorciado ¿Sabes? Pues a mí también No me apetece La verdad Que hace mucho Que no me fumo Un porrito ¿Te has divorciado? Escucha ¿Tú estás divorciado también? ¿O qué me dijiste? Voy a llamar a un chico Que conozco A ver si me apaña Eso Que venga Que venga No, no No digo que Si la tienes larga o no No digo que Tu historia Tu historia ¿Cómo? ¿Tú historia? Es que nunca se la ha contado a nadie La verdad A mí sí A ti no ¿A ti qué te voy a contar? ¿Una poquita? A ver, sí Pero no mucho Ah, vale Vale Mi mujer Mi mujer falleció Oh Sí Sí, sí En una cedra entre Hace muchos años Le quiero un bollena No me gusta recordarlo Todos tenemos problemas ¿Qué hacemos? Siento haberte preguntado Homólogo Yolo No pasa nada Vamos a ver si le consigo El laburo de secretaria Tú te callas con la greña esa Que huele Que escúchame con el aceite Y me pongo el super beauty Con el aceite que lleva En la greña Y me pongo el super beauty Vamos a leer a la peluquería Y me pongo el super beauty Pero tú siempre estás super beauty Vamos a leer a la peluquería Y me pongo el super beauty Hostia, es como un robot Vamos a leer a la peluquería Y me pongo el super beauty Sí, ya lo he dicho, mi linda Vamos a la peluquería Y me pongo el super beauty A la peluquería No me contestan nadie Desde luego Es madre de su hijo Desde luego, eh Madre de Fore Desde luego se nota Me he abstraído ¿De qué hablamos? Vamos a la peluquería Que me toqué poner el super beauty ¿No vamos como a porro? No, me contesta Un chaval Yo quiero crear el coche ¡Séntarse! A la peluquería Pero escucha ¿Por qué vamos todos a la peluquería? Pon la llave, Ramón Que ya se ha ido Eh, por culo Ramón ¿Qué pasa, Ramón? Está decepcionado con Melindra Oye, pues me cobro los 50, eh ¿El sofá? ¿En serio? Sí, sí, hija de puta Ni amor, ni pollas No he caído bien, eh ¿Qué haces? Pues que empiece la fiesta, Ramón Estoy en casa Que empiece la fiesta Hostia, nos ha brillado los huevos Muchas gracias Pero no hablemos de mí Vamos a hablar de niñarnos los huevos Bueno, goyolo ¿Tú te vas a liar los huevos, también? No, pero que se da una ducha Antes, por Dios, se lo pido Pero es que si se da una ducha Nos contamina toda la ciudad Oye, ya está bien, ¿no? Un poquito de bufón Tampoco te pares con el chaval Bueno, goyolo, qué broma Escúchame Rodolfo, tú un día te prendemos Y no te apagamos en la puta vida Con todo el coche que llevas encima ¿Qué no son? Arderá por los siglos... ¿Dónde está mi coche? Eh, no voy a tener Buena película esa, eh Sí Colegas, ¿dónde está mi coche? La verdad ¡Sube! Venga Oye, cada vez que vengo a este barrio Me lo roban, eh Yo ayer perdí la moto dos veces Mira, mologo y yolo Pobre mologo y yolo, míralo Ya sabe hablar Tira, porque estamos dos horas aquí Ramón, este coche no tira, eh Coño, si lo acabo de llevar al taller Que la que he liado en el taller Me cago, tío Tengo que venir a gruba a sacar el coche Yo te digo eso ¿Pero qué has hecho? Pues no ves dónde se mete lo mecánico Para mirar el coche para abajo Sí Pues lo atoré ahí Lo atoraste, te está afectando ¡Hostia! ¡Melendra! ¡Melendra! La mataste Me ha hecho una hernia de cérvico y mental Ha hecho un extraño el cerebro, sí Digo yo una cosa Esta mujer que estuvo 26 años metida en una caja Ahora esto, vamos Es fantasía pura Escucha, escucha ¿Cómo que 26 años metida en una caja? Sí, sí Estuvo viviendo en una caja metida de cartón ¿Por qué? Porque chicos Ramón, estás yendo en dirección contraria Que yo no conduzco Ramón, estás yendo en dirección contraria, Ramón Es que está conduciendo tan bien Y no sabía que era Rodolfo Ahora sí que ya aparece Rodolfo ¡Collo! ¡Que le matáis! ¡Ay, el niño! ¡El niño! ¡El niño! ¡El niño! ¡El niño! ¡A por él! ¡A por él! ¡Perdón, perdón! Que no lo he visto Que no lo he visto Me recuerda a Joselito de Marvilla ¿Te acuerdas de Joselito? El asco que daba, Ramón Madre mía No podía que lo aguantaba con el cabezón Venga, acelere ¡Ane, estás con un pie ya afuera de aquí! ¿Te has divorciado, Ane, alguna vez? No, no, no he estado casado nunca Yo me he divorciado hace dos meses Me ha dejado mi señora ¿Qué tal, divorcia, José Luis? ¿Qué me estás contando? Sí, como te lo cuento Un día de estos te lo contaré bien Rodolfo, que están atrás Ya, Rodolfo, para ¿Están atrás? Sí ¡Ano, coño! Padre que me parió Izquierda ¡Rodolfo! ¿Qué? ¿Derecha será? ¿Derecha? Madre mía, qué potencia de giro Como en las películas de Lángster Sí, para aquí, para aquí Sí Yo me bajo ¿Por qué? Ya cierro yo ¿Qué hacéis? Pues ir a la peluquería No entiendo nada Vamos a la peluquería, José Luis Pero no sé por qué esta gente Quiere bajar aquí Ellos se lo pierden Voy a hacer una ilegalidad, eh Oye, huele muy bien, eh, Rodolfo Muchísimas gracias Es el propio whisky ¡Qué macera! Mira, 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 mira Mira, mira, mira Y ya estamos Espectacular Uh, aparcado Sí, ya estaría Es para asegurarlo Caballero, disculpe Buenas tardes Eh, ¿qué podría hacerme en el pelo que me favoreciera? Nada en absoluto Muchas gracias Muchas gracias No se le puede hacer nada Si ya le andaba yo así Dios mío Me le ha ido a ir hasta usted preciosa Gracias ¿Qué se ha hecho exactamente? Cambiase la cara Bueno, me corté el pelito Me lo dejé para un lado Y me teñiré Castaño ¿Y entonces en un minuto? Eh, sí, bueno Eh, sí En un minutito O sea En verdad es que soy calva Me puse una peluca Ah, ya decía yo Que olía a usted a calva de lejos Ya decía yo Pues Yo me voy a peinar el moño Gracias Gracias por qué Gracias por qué No lo sé Porque yo se lo digo por vicio Si que le digo hue puta Hombre, la verdad es que con el acento Tiene algo mágico, eh Gracias A ver Hostia Melinda, Melinda Creo que Ramón se ha cambiado el peinado por ti Está precioso Mira, se ha desvallado de la impresión Ay, qué bonito El pelo Cuánta ese color, Melinda Melinda la hace mayor eso, eh Mira, Ramón Hay dos maneras de hacer ridículo Y usted ahorita mismo lo está cumpliendo las dos Una es ser usted Y dos llevarme ese peinado y hue puta Haga el factor Y tú con el pelo que parece que llevas un casco A usted le hace mayor eso, eh Melinda, lo siento No sé si es a... Está bellísima ese color Si le ando hermosa Ramón ¿Cómo hablas así la pobre Melinda, Ramón? ¿Por qué le has dicho eso, Ramón? ¿Cómo te has pasado? ¿Pero qué le dije? Yo le dije leal Que le hacía mayor Pero si eso lo dijiste tú Ramón, ve ahora a pedir perdón a Melinda Qué vergüenza, de verdad Qué decepción más grande Bueno, se ha tenido muchas gracias Esto me lo quito cuando quiera, dices, ¿no? Vale, vale Cualquier cosita, nada Ya sabes Pues tiene que comprar Lo raro es que yo no haya ido aún al hospital Yendo todo el día con Ramón No lo entiendo, la verdad ¿Dónde está Ramón? En nuestros corazones Bueno, tampoco te flipes Que la verdad es que como mucho en las gónadas ¿Ramón? Ahí está Buenas Hombre, la psicóloga Muchas gracias, pero no hablemos de mí Muy buenas Vaya, vaya, vaya Vaya, señorita Mira a quién viene arrastrándose Como una lagartija Hacia Rodolfo ¿Qué dices, Rodolfo? No Pero está a punto de conocerme Y cambiar su vida, señorita ¿Cómo se llama? Matsuki, ¿y usted? Señorita Matsuki Soy Rodolfo Mascarpone Igual se lo quita que se lo pone Caballero, me está mirando el bullate Matsuko, Matsuko Le estoy mirando Que me suena a usted de algo ¿De qué? Se parece usted a Andrés Calamaro ¿Cómo? No conozco a... El cantante argentino Espere, espere que se me entra el cerebro No conozco a ningún calamar De Andrés Calamaro Muchas gracias, caballero Señorita, ¿cómo se llama usted? Ha dicho Matsuko ¿Qué? Matsuko ¿Que se asuca? Bueno Si le resulta más fácil, llámeme Mats No se preocupe ¿Que le llame cómo? Mats De acuerdo, Mats Soy Rodolfo Mascarpone Y sé por qué ha venido a la ciudad Le escucho Me equivoco si digo... ¿Dónde está? Me equivoco si digo... ¿Te tiene trabajo? No No tengo trabajo Es decir, no, no me equivoco O no, no tiene trabajo ¿Usted qué cree? Ese era usted el que lo sabía, ¿no? De modo que me equivoco No lo sé, dígamelo usted Bien, le puedo ofrecer un trabajo Que uno va a poder rechazar, señorita Zuko Matsuko, cuénteme No, no, Rodolfo Escuche Rodolfo Escuche ¿Usted se podría hacer pasar por abogada? No Muchas gracias, un placer ¿A usted? No, te lo digo porque a lo mejor... Bueno ¿Usted ha visto sus pantalones de tigre? Eso es una maravillosa No, que no Escúchame, que yo no te lo digo por meterme con usted, ¿eh? No te lo digo por meterme con usted Está usando la misma forma de dirigirse a una persona De usted y de tú Le tutusteas Está tutusteando Yo soy bilingüe, coño Tiene dos lenguas Efectivamente ¿Este señor quién es? Este señor dice que me parezco a Pulpante ¿Quién era? Andrés Calamaro Yo soy Peter Soy el mecánico del pueblo Tiene un acento de por favor Tengo acento valenciano porque soy de Valencia Por eso voy de naranja ¡Boh! ¡Qué asco! ¡Boh! No te gustan las naranjas Pero no te caen bien los estudianos No te caen bien los valencianos Es que te caen bien No me cae bien nadie, excepto yo Ah Y escucha, ¿qué haces aquí, Peter? Tampoco se soporta mucho Pues que tengo un amigo que también es valenciano Pero en serio Sí, ha sido mucha casualidad encontrarlo aquí en Londres Pero así ha sido Y un policía acaba de atropellarlo Justo delante de mis narices Y le he venido a llevar al hospital Pero lo viene ¿Crees que es un acto valencianofóbico Por parte de la policía? Pues yo ahora mismo Pienso que sí Porque no tiene ningún tipo de sentido ¿Quién, tu amigo? No, el policía que le ha atropellado El policía no tiene sentido No tiene sentimientos Es un sentimiento Casi una obsesión ¿Quién me llama ahora? Disculpa, disculpa, Errol ¿Quién habla? Rodolfo ¿Quién habla? Rodolfo, soy el Michael Leigh Que acabo de llegar al aeropuerto No veas qué liada Vale, ya veis Pero escúchame, Emma Dime, no hables No, si hablas cuando yo hablo No te escucho, eh Si tú hablas cuando yo hablo No te escucho yo Bueno, pues no hable ninguno Vale Cuéntame ¿Puedo hablar? Si, claro Dime, puedes hablar Dime Es que no me has venido a buscar al aeropuerto Como habíamos quedado, macho Pero era hoy ¿Y era el aeropuerto de Londres? Hombre, claro que era hoy Mira, mira Mira Mira, me han hecho casi llorar, eh ¿Por qué? ¿Y por qué solo casi? Qué pena, ¿verdad? Pues una oportunidad perdida Porque es normal que te cobren mil dólares O mil libras Por ir del aeropuerto A un descampado Hombre, depende del descampado Depende porque aquí el sitio es muy turbio, la verdad Está la polvera Que se llama polvera No porque haya polvos Sino por los polvos que echan Mira, estoy Te va el cruising Has ido a hacer cruising, Miguel Michael Michelle Bye No, porque ya desahogué En los baños del aeropuerto Como no llegabas ¿No te recuerdas un poco a todos Los baños del aeropuerto? Sí, pero ahora los han puesto de cobro Entonces me tuve que dejar dos libras Para poder comérselo a un viejo Desde luego lo que es Europa no era así, eh Se han ido de Europa Sí Y estamos como estamos Claro Con la presalida esa Pues se han flipado Escucha, envíame a mi alcance Que voy a buscarte Venga Te la mando No, no, voy No me trates de usted, eh Venga nada Voy Venga, hasta ahora Venga, voy Vale Escucha, Errol Tengo que ir a buscar a un amigo Al aeropuerto Pero en la moto no caemos todos De modo que tengo que sacar el coche Y el coche lo tiene Ramón Dime de que vaya a Ramón Y voy a decirle dónde está el coche Voy a buscarle Que me venga a buscar para ir al coche Y ir a buscar al amigo del aeropuerto Y si le dices que vaya al aeropuerto Yo te voy ahí Y luego os vais todos en el coche de Ramón Ramón no irá Me dirá Vete a tomar por culo Vete Lo conozco Pero voy a llamarle para comprobarlo Madre mía Como no me aclaro ¿Por qué hay tanta policía? Porque estoy yo aquí Creo que es lo del hospital Les han detenido a todos No, no Tiene pinta de que la gente Está mucho de vuelta Desde lo de ayer ¿Qué pasó ayer? Joder Estabas tú también En emitirle al alcalde Ramón, ¿dónde estás? Es urgente Ramón, ¿has bebido? Ramón, no te entiendo Por favor, poco a poco ¿Dónde estás? El café bar Lo he perdido definitivamente Como no sé dónde está Da igual Vamos al café Para ver si hay alguien Aquí, este es el coche No, mira ¿Ves el coche? ¿Ese es el coche? No sé si es el que te decía yo El de concesión de segunda mano El de allá ¿No te gustan más mis pegatinas? ¿Qué es la mierda propia del coche? ¿Vas a dejar tirado aquí a Ramón? No, hombre Ven, tú también Lo dejamos los dos tirado Bueno Mientras no lo conozcas como él ¿Qué quieres decir? Tengo que hacerlo yo todo Es que de verdad Hombre Si cierras A ver, déjame ver Que el señor mayor Me ha enviado la ubicación Es que me ha llamado Michael Lake Vamos a buscar A Michael Lake Vale Ya ha rozado todo el coche Sí, tira, tira Es que la gente No sé aparcar para adentro Sí, que conduces como ramo Claro, hacia adelante Y hacia los lados Errol, cuéntame ¿Cuál es tu historia? ¿Nos conocemos tanto Como para algo tan íntimo? Isabel Isabel, ¿qué? Isabel Coño, coño, Rodolfo Isabel, ¿pero qué haces? Que me coma todo, coño, Rodolfo Bueno, hija Madre mía Dime, escucha Tiene que hoy no está sociable Escucha ¿Qué me decías, perdona? Que si nos conocemos tanto Para algo tan íntimo Rodolfo, un placer Ahora ya sí Ah, no Hagamos una cosa Hazme una pregunta íntima Y te la contesto Para reforzar nuestros lazos interpersonales Si un gallo pone un huevo Encima de un tejado ¿A qué lado cae el huevo? Sin duda Ningún lado Porque son tejados planos Los que se llevan ahora Ya, pero es que el tejado este Es de una casa antigua Y tiene inclinaciones Pues no, si de una casa antigua El gallo cae a través de un agujero Que se forma Debido a la lluvia Y el granizo ¿Pero los gallos ponen huevos? Escucha ¿Tú juzgas a la gente por su género? ¿Qué sabes tú el género del gallo Del galle? ¿Eh? Pero no ¡Michael! ¡Michael! ¡Hostia! ¡Michael! Buenas, querido ¿Cómo estás? Solo me llevo aquí una hora Pero escucha Pero el amor de Dios ¿Cómo me mandan la ubicación? Y te vas del mismo sitio Que me has enviado Porque he visto esta rubia Vestida de policía Y me he puesto palote Y me he venido a ver Si había manera de ligar Cuidado, cuidado Que esta gente No entiende Ese tipo de humor Michael No tan multado ni nada No me han multado ni nada Es más La rubia me ha dicho Que la persona que la vea Me da su número de teléfono ¿Es algo sexual? Podría serlo Me gusta Mira, no sabéis abrir la puerta La pobre disimula No mires No, vale, perdona Mira, mira Qué incompetentes Se han sientado juntos En el mismo asiento Se turbo molan Bueno, entonces Os presento O sea, que están demasiado compenetrados O sea, ya se ha sentado En el asiento atrás Ahora se baja Sí, está siendo un espectáculo Dij no de ver Sí Me recuerdan al femenino y cansado Disculpe, señores Agente ¿Les ayudamos? No, no Muchas gracias No se preocupen A ustedes, sí Muchas gracias Buen servicio Y por cierto Me esturbo flipa Su maquillaje, señorita Ah, muchas gracias Lo sé Escuché Te lo que he encontrado Este Rodolfo El que os decía Antes Que ya me ha encontrado Alcohólico profesional Un placer Por cierto No era el que se tiró El otro día Delante de nuestra patrulla Insinuando un accidente Rodolfo Avísame cuando se hayan ido Ok, vigilo No, no se van a bajar Tranquilo, Rodolfo No, es que el otro día Me lancé Me lancé delante de su coche Para ver si con la zapal seguro Sí, sí Era justo lo que me decía Que ya sé cómo te ganas la vida Escúchame ¿Por qué todo el mundo Me conoce por mi mamá? Porque si durante un día Te dicen 99 veces guapo Y una vez feo A que te acostas con la cama Pensando en lo que te veo feo Madre mía Debería ser psicólogo Si no fuera por la mierda El pensamiento que tienes Vamos, corre Michael Los estoy distrayendo Ah, no Estás llamando más atención Sí, eso es lo que iba a decir Michael Está llamando más la atención Ya sigo No sé Sáquete un par de pirindolos Y ya hazte un hard bus Muy bien Ah, sí, muy bien Veo que ya te estás adaptando Muy bien en la ciudad Vamos a mi coche Que te voy a llevar al café Tengo que presentarte A mucha gente interesante Michael ¿Ves ahí? Rodol Muy buenas Muy buenas Os presento a mi nuevo amigo Que ya era amigo de antes Michael Lake Cazatalentos Un placer Caballero Yo tengo talentos Voy, voy Pero si caja Cazalentos ¿Qué hace contigo? Ramón Espera Rodolfo Un momento Ahí está Ya está Muchas gracias Aquí Para ver a facturada ¿Has visto la fantasía Que se ha hecho Ramón en el pelo? Sí ¿Cómo te va después de tu divorcio? Bueno De tal manera Que aún no lo he ni conocido ¿Dónde está? Ahí Es el señor del pelopolla Del pelopolla ¿Se ha hecho una permanente o algo? Es que se ha hecho trenzas Porque le gusta una señora Que la ha rechazado Y al rechazarla Ha dicho Me quito las trenzas Y le ha quedado el pelo mohino Dame a mí lo mismo Qué disgusto Sí, bueno Con verle normal ya es disgusto Imagínate así Y este es José Luis José Luis Que se ha divorciado Pregúntale Pregúntale a José Luis ¿Qué tal con su mujer? Los matrimonios no aguantan nada ¿Este cuál es José Luis? El señor de la camiseta divertida Coño Hola Hola José Luis Te presento a Mike Si me ha ido con el ojo Y no veo bien Te lo preparo Sí, vale, gracias Miguel tiene un bug Es que se me ha metido un bicho en el ojo Y no te veo Esto no es fatal en esta ciudad Pero José Luis José Luis, de verdad Pero no puedes emborracharte No puedes emborracharte constantemente Solo porque de mujer Se ha divorciado Vaya, vaya, vaya Rodolfo, ¿qué dices? Mira lo que dices ¿Qué dices? Que me ha dicho Es que me dejó mi mujer hace dos meses ¿No lo he contado? Pero ¿Cómo nos dices eso ante José Luis? Somos tus amigos Estoy una desgracia ¿Cómo has podido estar dos meses ocultándonos Que tu mujer te ha dejado por alguien más sexy? Estoy fatal Bueno, no hablemos de tu aspecto físico Estamos hablando de tu aspecto físico Pero no te rías Que se ríe, se ríe Rodolfo, se ríe ¿Pero cómo se va a reír, Ramón? Es la compungión Ah, es llorar Es que yo no distingo Entre reír y llorar Tú no distingues nada Porque mira cómo vas vestido, Ramón Me da pena Escucha Con el culo cagao ese que me lleva Hasta que no Te queda toda la vergüenza ajera del mundo Escucha Y con la chaqueta esa de crepúsculo Me pondría a llorar Pero no puedo Claro que no puedes No tienes sentimientos Una cosa Que Michael Lake se ha matado Que ha ido saltando, saltando, saltando ¿Pero quién es ese? Michael Lake, cazatalento Representante Que ha venido por recomendación mía a London Entiendo Entiendo Creo que me hablas de él algún día ¿Eh? Creo que me hablas de él ¿Qué te hablas de él? Chicos, ¿qué hacéis? Bueno Me he hecho más corta tiene el Ramón Sí, verdad Enseguida se enfada Eh, Ani Escucha, dentro de 15 días Cuando sé con Rodolfo Me lo dice Escucha que tampoco es eso No, no ¿Qué te pasa, Ramón? Relájate, relájate Escucha, Ani Me cago en... ¡Que me cago rápido! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Rodolfo Sí, dime Dime Escucha Escucha una cosa, Ramón ¿No te hace un extraño la cabeza? No ¿Pero por? No, que te veo como con la frente más amplia Sí, porque me está rozando el pelo con el techo, coño No hace poco Mira qué gracia la ha hecho al casado ¿Qué, qué? Escucha, que no, no Pero, pues... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No puedo más! ¡Muy, Dios! ¡Ja, ja, ja! No, no, José Luis, José Luis, que no me acuerdo Que es que como nunca lo dices ¿Qué no te has enterado o qué? ¡Cacha posta! Espera, que me llama Michael Que igual tenemos que ir a buscarlo, eh Vale Dime Michael Rodolfo, ya me encuentro muchísimo mejor, eh Ya veo bien Bueno, ya está bien Ya te has lavado la cara, ¿no? Está muy bien eso Bueno, que me lavan la cara Mucho arreglo no tienes Pero dime Me he aliviado en el baño Y me encuentro muchísimo mejor Entonces, si me dices por dónde andas Haré lo posible por encontrarte Londres ¿Rodolfo? No, escucha Ahora Enviame ubicación que te vamos a buscar Que voy en coche Voy a mirar Uy, qué miedo Bueno, venga, va Venga, hasta ahora ¿Qué haces? Que me da un... Me dan espasmos cada vez que cojo el móvil ¿Te ha dado un ictus? Sí, que es que los asientos estos están un poco ya demacrados Y me da un espasmo en la espina La espina dorsal A ver, yo lo que quiero decir es una cosa Yo estoy notando muy triste a José Luis Una cosa Dígalo Creo que tiene que contar Sí Espérate, Anem, ¿puedes cambiarme el sitio un momento? Que si no, la ubicancia no se mara El GPS que no llegó No se trata, es del sitio Ah Rodolfo, déjame o me golpeo así Pues nada, pues a tope Ramón, te ha llegado la ubicación Que no Sí, sí, sí Pues tira millas Venga, dale Que no, no puedo O me golpeo Ramón, hazme el favor de fallar Mira, Rodolfo Mira, Rodolfo Comedme, comedme todos la tula Nada, no se puede Iros a tomar por el culo A ver, cuenta Aquí declaro lo digo Mira, no me traes de la polla No puedo hablar Habla, Ramón Vamos a estar Ramón Vamos al viaje en silencio Para que puedas hablar Rodolfo, respeta Ay, me he hecho daño en el tobillo Respetad Ahí está, frena ¿Y este señor? De verdad, Michael Es que lo que no te pase a ti Sube Escucha, hijo de puta Porque Yo solo quería ayudarte Solo quería salvar de la vida Perdóname, Rodolfo Porque a veces no sé A dónde No sé qué tecla toco de mí mismo Que me sale una ira por dentro Que te pido disculpas Desde lo más hondo de mi corazón Y cómo serán Lo has hecho queriendo Porque te caigo mal Sube al coche, Michael Tenemos mucho de qué hablar Que adoro No me doren la píldora Ahora sube Me subiré Pero bueno Yo creo que si no Si crees, puedes Ahí Encantado de saludaros Michael Cazatalentos A tiempo parcial Seductor A tiempo completo ¿Qué tal, Michael? José Luis Rupiere Divorciado de hace dos meses ¿Qué me estás contando, José Luis? ¿Qué me estás contando, José Luis? José Luis, ¿qué tal divorciado? No lo he contado Pero ¿Cómo que dos meses están prontos? ¿Qué me estás divorciado, José Luis? Hace dos meses me dejó mi señora Que dice que se ahogaba Que necesitaba expandirse y crecer A un nivel emocional Pero que es una hiedra Y que se ahogaba conmigo Esto es un déjà vu Esto ya hemos hablado de esto Oye, Ramón ¿No querías hablar de algo? No, no, ché Ramón, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que está aquí Michael Cazatalentos, ¿eh? Coño, Ramón No más ni saludos Ramón que no más ni saludos Buenas, coño, te botas en mi coche No sé quién eres Pero que te lo presentes ¿Qué ha presentado nada más subir? Mira, Ramón, que me pongo loca Ramón Que me da el spa Que nada, que no No puedo decirte que estoy encantado La poli ¡Socorro! Yo estoy encantado Pero a mí no Yo hablo y aquí no No, no Ya la has liado Va, Ramón, que estás aquí No, habla tú ahora, ¿eh? Socorro, ¿por qué? Que estás obstruyendo Estás obstruyendo el paso, Ramón Va ¿Pasa algún problema? No, señores agentes, disculpen Es que está un poco senil Está mayor ¡Sóper! Tiradle la documentación ¿Cómo? Todo bien A ver, párese, párese, párese aquí Párese aquí a la derecha No, aquí no, aquí no Tire para adelante Y aquí es la acera de aquí Ya empezamos ¡Ah! Ay, por Dios No puedo evitarlo Es que no puedo evitarlo A ver, por favor Quítate las llaves del contacto Y póngalas en el capó ¿Pero qué ha pasado? ¿Podemos bajar del vehículo? No, puedes bajar del vehículo Vale Ha dicho que no, ¿no? Ha dicho que no Que si tengo o que si quiero Yo he entendido que sí Ha dicho que sí, ¿verdad? No, 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 no ¿Me queréis dejar a hablar a mí por una puta? A verlo, a verlo ¡Una puta vez! ¡Eh! Nada mal A ver Hola, agente Muy buena Hostia, no puedo ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Mira, me da igual que sea abogado Dígame, ¿qué pasa aquí? Estábamos aquí recogiendo a un compañero que acaba de llegar hoy a la ciudad Sí Está poquito pues por lo que se ha perdido ¡Eh! Ibamos a la biblioteca nocturna Que no puedo estar en el baletero Que no puedo Los papeles del vehículo, por favor Y su documentación, la del conductor Sí, pero tira por aquí que te los doy, coño Señor agente, ¿puedo bajar? Que me estoy meando No, no puede bajar Gracias Vale Agente, soy... Vamos a ver Dale dinero, Ramón Yo tengo un puto duro Estoy pelado ¿Tienes un piso? Sí, mira a ver si tienes por ahí mil pavos Hostia, mil no, muchachos ¿Qué dices? Agente, que está empezando a llover fuerte Bueno, a ver Tome la documentación Claro, claro Vaya el coche No vaya a ser cosa que se entiende Agente Agente, quizás no me ha reconocido Agente, quizás no me ha reconocido Escúchenme una cosa que os diga Por favor, otra... ¿Cómo? ¿Qué? Que sí No, no, que no Que sí me está haciendo ¿Qué coche? ¿Cómo? ¿Usted me está haciendo la peineta? ¿A quién? Escúchame, que acaba de llegar Acaba de llegar a la ciudad ¿Me está haciendo la peineta este hombre? No, caballero En serio Acaba de llegar Que está confuso Mira, está granada De que me incaute el vehículo Y se les lleve detenidos, eh O sea, que... ¿Han dicho granada? Mucho cuidado ¿Tiene una granada? Incautar el vehículo Que no, que no Que está todo regla Señor agente Que yo soy tu compañero, coño Que yo estoy abajo con ustedes Yo no estoy abriendo el maletero, agente Que me da igual que sea abogado Es que tengo que colgar Bueno, eh, sí Circulen, circulen Abra el maletero, agente Le he dicho ya que soy abogado Payaso Escucha, pero que queréis Buscarme la puta ruina Es que sos unos payasos ¿Qué hacéis? Era para que el Rodolfo no ha hablado Yo no sé cómo se ha aguantado El hijo ¡Ya ves! No ha dicho nada Nos está persiguiendo Ramón, creo Madre que me parió Pues yo cuando vi Airbag Lo de decirle al policía Que soy abogado, payaso No funcionaba Sí, pero han cambiado los tiempos ¡Socorro! ¡Me tienen secuestrado en el maletero! ¡Socorro! Ahora hay que decir Estoy embarazado Soy profesor de chino mandarín No, si te fijas Annie No la he liado realmente Han venido porque Han escuchado Socorro Eso es verdad, ¿eh? Eres el único Que está diciendo Socorro Demuéstralo El primero que ha preguntado El policía Que quien ha dicho Socorro Michael, el dedito ese ¿Qué pasa? ¿Qué tradición en Galicia? ¿Qué me llama? Uy, me llama La Rebecorta Eres gallego tú ¿Está buena? Sí, señor Nada, noche No, ya hablamos ¿Qué tal? Pues aquí Que nos acaba de parar La política Si nos cierran Eh, pues ser demasiado sexy Entonces, Michael ¿A qué te dedicas tú? Estamos aquí Que somos un sexo Yo soy cazatalentos José Luis Y yo creo que tú tienes Yo tengo un talento Yo tengo un talento Yo tengo un talento Espera que voy a preguntar ¿Dónde vamos? Chicos, ¿Dónde vamos? Al burger Ramón, ¿Dónde vamos? ¿Qué talento tienes tú, José Luis? Vale, no sabemos dónde vamos Vamos al casino Va José Luis José Luis ¿Qué talento tienes? Cuando llene Te mató un micrón Se hace el biti-boss ¿El qué? Biti-boss Eso, con ruiditos Con la boca No me digas A ver Sí, mira Escucha, eh A ver 2-0-2-2 Yau Representando Qué maravilla Qué maravilla, José Luis ¿Qué te pareció? José Luis, yo te voy a convertir En una estrella, José Luis ¿Eso es verdad? Si pudiera escucharte tu mujer Te voy a convertir en una estrella, José Luis José Luis, vamos a organizar Vamos a organizar una gala Para que pueda venir tu mujer a verte Y la reconquistes, José Luis Ay, mi mujer, no Claro, me cago en yo No me toques ese tema No me toques ese tema Pero, Miguel No, José Luis No, que vas a engañar yo José Luis Que vas a recuperarla Que vas a recuperarla José Luis ¿Por qué llevas coleta ahora? Toma, toma, poco Lo que me he echado a la polla Oye No puedo decir una palabra Pero, Ramón Ramón Tú bájate también, eh Ramón Dejo ahí con ellos Y me puedo dar una vuelta A escuchar silencio Ramón Que estoy encima de tu De tu movida Fisiológica Hostia ¿Qué ha pasado? ¡Sigue ese coche, Ramón! No es por culo Bájate aquí ¿Sabes mi abuela qué hacía? No Escucha, me llame Mi abuela decía Que le calmaba mucho el pis Le hacía fricas en las piernas Por las varices Y decía que iba muy bien Tienes que calmarte, Ramón Cálmate Cálmate En superserio te lo digo ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás meando, hombre? No, que es para varices ¿Qué está pasando? Escucha ¿Pero qué hacemos fuera del coche? ¿Por qué no entramos? Venga, entrarse, entrarse Miguel no va a ir ¿Qué es este caos? Ramón Sé que estás reflexionando Y mirando al horizonte Sé que las cosas no salen Como tú quieres Pero que no Que no puedo hablar Ni una palabra Que ni una palabra Que me he querido presentar A Miquelaki este Pues ven, ven Vayamos a presentar Es que no se te oye Que no se te oye Ven Que no puedo Que no puedo Con nadie Con nadie Me cago en Dios Que no puedo Que a José Luis le ha dado un mareo Hay que llamar a... Que sí, que se ha divorciado Pero preséntate Se está divorciado Ven, ven Ramón Preséntate a Miquel Y te vas Preséntate Preséntate y te vas Que no puedo decirle nada No puedo hablar a nadie A nadie Miquel Que dice Ramón Que está enfadado Porque no se puede presentarte Que no se te ha presentado Y no puede nada Que no Que te presente Que no me deja hablar Ni Dios Vigen Ramón Michael Lake Cazatalentos a tiempo parcial Seductor A tiempo completo Ramón Te están robando el coche A José Luis Que se lo lleve Que me... Quitadme la ropa Oye Pegadme Matadme Dejadme una cuneta Escucha Ahora vengo Voy al hospital Ahora vengo De acuerdo José Luis Ese... Ese coche Ese coche no es el nuestro Pero es hortera Ramón Ramón Tienes que controlarte No puede ser que te arranques Y tus arranques No, tenéis que controlar vosotros Cabrones Te hemos dado todo un viaje Para expresarte Y no lo has aprovechado Ramón No me calentes Que me caliento Ramón Ramón Te quiero Pero que... Que me da igual Porque va bien Suba señorita Tiene que testificar Suba señorita Vamos a denunciar a la policía Suba aquí detrás conmigo Que le cuento una historia Como ese sujeto Me ha estado vacilando Y... Corre coño Que está la policía ahí Señorita Suba ¿Por qué se mete con sujeto? Suba Suba por los ojos Es feo sí Pero no se meta con sujeto Yo solo quería invitarte A un smoothie de tapioca Y me he llevado dos hostias No, pero no han sido Las hostias mías Yo estaba encantada Con el smoothie ese Escuche señorita rara Suba al coche De una puta vez ¿Quiere subir? Que va a venir la poli Se ha metido con el sujeto Pero si no los conozco Porque estoy aquí dentro Porque tiene que testificar Porque somos muy bajos No hay pruebas A él era Ramón que viene Tengo yo una gafa con cámara Hostia Michael Link no va a sobrevivir Y ya lo veo Ya Tiene que aprender Señorita le he contado Que me he divorciado Hace un par de meses ¿Qué dice José Luis? ¿Qué tal? Divorciao ¿Cómo? ¿Cómo? Pero José Luis ¿Cómo no nos cuentas eso? ¿Nos lo he contado? José Luis No nos cuentas nada Tengo que reconocer Que algo me intuía Pero eso hace nada ¿Y qué te dijo tu mujer? Esto es un dejavid eso ¿No? Mira, te voy a decir una cosa Sí Yo a mí me pasa lo contrario A los de yo Adolfo No te había visto ¿Qué te ha pasado? Sí, aquí estoy ¿Qué te ha pasado? A mí me pasa lo contrario Me pasa lo contrario Lo contrario Esto es la vida expulsándome De todos los espacios posibles Oye, aparco esto, ¿vale? Bueno, mejor dejar de ir, Rodolfo Es inútil que luches Contra la propia voluntad de la vida ¿Quién habla? ¿Quién habla? Eres tú, Jesucristo Se encuentra bien Superman No te encuentras bien, muchachos Se encuentra bien No, no me trates de usted No me trates de usted Dale, te encuentras bien Es que no me acuerdo Cómo te llamabas ¿Quién es que talga el boca a boca? Ahora mismo Ahora mismo Ahora mismo Ay, no Espérate ¿Cómo se llama? Regolfo, ha dicho Mira, payasa Escúchame, Ana Y llévame A ver Ah, muño, muño El bebé quiere curar Cura sana Hostia, hace tan gana ¿Qué le ha pasado, Seón? Cántate algo, hace tan gana A muño, muño, muño Que le van a hacer su cura Tú me dejaste de quereo Cuando lo necesitaba Pero, Rodolfo ¿Necesitas cura o no? No, yo solo era una excusa Para que me llevaras en brazitis ¿Qué cabrón? Rodolfo Muchas gracias, caballero ¿Rodolfo? ¿Qué? Es que me turbó Estaba mamadísima Me turbó flipa no caminar Venga, va, muño Caballero, sea súper colado Caballero, sea turbo colado Mira Uh, un avióncito Que me mareo, que me mareo Ay Dejate, hombre, que está malo Ay, Dios mío Rodolfo Es que tengo tierna No preocuparse No preocuparse Se te han ganado Me flipan todas tus películas De verdad, te lo digo Vino aquí ¿Sí? Y no sabes por dónde está Porque en realidad Es que tengo que hablar con él urgentemente No, no le conozco a tal Nebel Solo vino a por un café ayer O sea Vale, es que me habían dicho Que tenía que hablar con él Y... Bueno, que podía hablar con él Para unos asuntos que tengo entre manos Y nada Pero no... ¿Sabes? Pero si no lo conoces Pues nada Mala suerte La verdad Eh... Preguntaré Quizá... Déjame Pregunto a Dylan Vale Pues te lo agradezco Gracias ¿Quién es Dylan? ¿Pero a qué... ¿A qué Dylan vas a preguntarle? Eso, a qué Dylan Oye, pero en la butaca está ¿Habla o qué coño pasa? Sí Dejé 10 pavos en la mesa ¿Hola? Hola Dejé 10 pavos en la mesa Eh, Dylan El del PNAT Sí, sí, sí Sé quién es Lo conozco 50 pavos en la mesa Déjalo Ahora mismo ¿Qué le pasa a este hombre? ¿Está usted bien, señor? Eh, sí El sillón que habla El sillón que habla Y es bastante raro Porque solo hablan dos Y ahora hablan tres Es increíble Creía que solo hablan los de arriba Pero hablan todos ¿Cómo? Disculpenme Me llamaba, caballero Dígame Sí, por supuesto Otro señor ya Dígame Dígame ¿Usted conoce a un tal Smith Por supuesto ¿Sí? ¿Y usted cree que podía Presentármelo O hablar con él? Bueno, es una persona Muy solicitada Pero estoy seguro Que si llegamos a cierto acuerdo Podría mover ciertos hilos Vale Bueno, moveré los hilos Y ese cierto acuerdo Se hará Bueno, moveré los hilos Si usted llega a cierto acuerdo Conmigo Vale, vamos afuera Vamos a hablar Bueno, eh Nada Muchas gracias por todo Camina tan lento Para hacerse lo interesante No, la verdad es que soy un tío Con mucha paciencia ¿Sabes? Y bastante guapo Debo añadir La verdad es que me gusta su pelo No le voy a mentir Muchas gracias Es un moño Se aguanta sin goma De la mierda que llevo ya encima Dígame ¿Sí o qué? Bueno, a ver El tema es que ¿Qué me propones? Bueno, a ver ¿Tan importante es eso, hombre? Es que A ver, quiero abrir un negocio Me han dicho que hablé con él Y bueno No, 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 no Su contacto es Ramón Si quieres te presento a Ramón Y él te ayudará a abrir Los negocios que necesites ¿Hablar con Smithers? Ramón es el contacto directo De Smithers Ah, cojones Vale, vale Porque Smithers tiene muchos contactos Aparte tiene que cuidar El señor Barnes Pero si me das 150 pavos Te presento a Ramón ahora mismo ¿Al señor Barnes? ¿Eh? La policía ¿Cómo te llamas? Aquí está No quiero interrumpir Pero Interrumpo Me voy Ramón, espera Antes de irte Te quiero presentar al señor Nathan Nathan, he cantado un placer Yo soy Ramón Cazanueco Para servirte Necesita el contacto De Smithers Yo sé que tú se lo puedes proporcionar Smithers Sí, estaba hablando ¿Qué me llama alguien? Más o menos Rodolfo Nunca te irás a dormir Sí, dígame ¿Qué te pasó? Eh ¿Cómo? ¿Perdone? Sí, sí Pero escuche Creo que aquí hay una relación De desigual Usted sabe quién soy Pero yo no sé quién es usted Puede presentarse Una cosa El distorsionador de voz Creo que está haciendo Que parezcan retortijones Y no logro entender Ninguna palabra ¿Puede hablar más poco a poco Por favor? Ahí, ahí En ajuste Baje, baje Correcto Baje ¿Estás escuchando? Sí, sí, sí Dígame ¿Quién es? Pues ya la he encontrado Soy yo Oiga Es increíble ¿Por qué me pasan Estas cosas a mí? Cuando solo quiero Emborracharme No hago nada No toca nada Pero 24 horas ¿Puede venir un momento? Sí Tu coche está ahí, eh Para cuando quieras Que nos vayamos Tengo algo importante Que decirte Dime Me cago Y no, está el café abierto Pero después de Escúchame, no era por eso Me ha llamado Un número desconocido Con distorsionador de voz Ya empezamos Por el amor de Dios Que acabamos de llegar Escúchame, ¿sabe qué me ha dicho? A ver, ¿qué te ha dicho? No, no, si lo sabe Porque yo no lo he entendido No, me ha dicho Tengo 24 horas Para que consiga El contacto De la persona más importante De la ciudad ¿Cómo? Sí, me ha dicho ¿Una polla qué? Ané, escucha De verdad Siempre estás con las pollas En la boca Y de forma literal ¿Me he escuchado Algo de una polla? No, ha dicho Tengo 24 horas Para que me consiga El número más importante De la ciudad ¿Qué? ¿24 horas El número más importante De la ciudad? Correcto ¿Tú? ¿Cómo vas a hacer tú eso? No lo sé Pero le he dicho No, es que aquí me tiene Soy la persona más importante De la ciudad Y me ha colgado Pero Rodolfo ¿Cómo vas a conseguir tú El número de la persona Más importante de la ciudad? Es que eso es imposible ¿Quién? ¿Del alcalde? ¿Qué son mierdas? Por favor ¿Quién es la persona Más importante de la ciudad? Pues el alcalde Deduzco Que son mierdas Sí Sí Me tienes que ayudar A lo mejor A través Del partido PEN Podemos conseguirlo A ver ¿Te tengo que ayudar yo? ¿Cómo? ¿24 horas? Si nos íbamos ya a dormir No, no, ahora por el 24 horas No, prefiero ir a dormir directamente Pero la verdad es que no estaría mal Pillar birra Pero digo Eh Que tengo 24 horas para conseguir El número de la persona Más importante de la ciudad Ah Vamos a ver Este cruce me mata Es que este cruce me mata De verdad te lo digo Vamos a ver Por el amor de Dios Es que no llegó Es que no llegó Vamos, vamos Vamos Rodolfo Vamos No llegas La Virgen Si estoy Voy andando Ahora Madre mía La de mierda Que tiene esta casa Tengo casa Así Pero no traicionaré Mi esencia Buenas noches No 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 ¡Gracias!